Amor Amor, estoy solo aquí en la playa Y es el sol que me acompaña Y me quema Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura Mi delirio nos estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Oh, 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 oh Love me with all your heart That's all I want, love Love me with all your heart Or not at all Just promise me this That you'll give me all your kisses Yes, every winter Every winter, every summer, every fall Love me with all your heart Love me with all your heart Oh, 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 oh When we are far apart Or when you're near me Love me with all your heart As I love you Don't give me your love For a moment For a moment For a moment For an hour Love me with all your heart As I love you From the start With every beat of your heart With every beat of your heart With every beat of your heart Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Oh, 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 oh Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Porque no calienta el sol ¡AIN! Es olla Mucha Es tu kans En la playa Es tu para